¡Hey! ¿Qué tal? Espero que estén bien, porque hoy hablemos de la cuarta temporada de LEGO Ninjago, o más conocida como el Torneo de los Elementos. Bueno, empezamos con el equipo separado y sin ganas de volver a la batalla por la muerte de Zane, y un día junto con Lloyd son llamados, ya que alguien conocido como el Maestro Chen los invitó a su Torneo de los Elementos, en el que dice que tiene a Zane con vida, y los ninjas LEGO, de pensarlo, deciden entrar al Torneo para salvar a Zane, junto con Garmadon, que se unió para asegurarse de proteger a los ninjas. Y se nos explica que existen más personas en el mundo con poderes especiales, ya que son descendientes de Maestros Elementales, que sirvieron al primer Maestro del Spinjitzu, es una batalla contra el mal. Y bueno, ahí conocen a Chen y a sus súbitos, y luego deciden buscar a Zane en la isla, pero se entran de que Chen preparó el Torneo para quitarle los poderes a los participantes, y eso lo saben gracias a que en el primer duelo, este tipo llamado Carlos perdió, y bueno, vieron como se le llevaron el poder. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Sigue vivo? Pues es verdad que sigue vivo, pero no recuerda mucho de lo que era, pero Pixar lo ayuda a que lo recuerde, y también lo ayuda a escapar, pero al final no funciona. Y bueno, volviendo con los ninjas, deciden seguir en el torneo, pero la meta es encontrar a Zane lo más rápido, y detener a Chen. Para eso van haciendo poco a poco una alianza con los otros competidores de este torneo, y en eso conocemos a este personaje llamado Skyler, pero en la serie le dicen Skyler, y le diré de esa manera. Que tiene el poder de imitar los poderes de otras personas, y se vuelve el interés romántico de Kai. Tal vez dividió a nuestros ancestros, pero no podrá dividirnos a nosotros. Primero las damas. El fuego derritirá su corazón de hielo, ya verán. Y en el proceso del torneo, se descalifica a Ko, y los descalificados son llevados a hacer videos, porque Chen tiene un negocio de videos, y con Zane y los otros competidores, empiezan a hacer una nave para escapar de la zona, mientras tanto Nia y el Sensei Wu descubren que los ninjas se encuentran en otra isla, unidos y una señal de Zane los motiva a ir a esa isla, y se une Dared en esta misión de rescatarlos. Volviendo al torneo, descubrimos más espacios de Karmadon, como que él era el aprendiz de Chen, y sobre un evento pasado, que se le es conocido como la Guerra Serpentine, que se cuenta que en una época los Serpentine tenían una tregua de paz con los humanos, pero un día rompieron la tregua cuando empezaron a atacar aldeas, y los maestros elementales lucharon para proteger a las personas, pero en esa época, en la que los conocidos Anacondrae estaban en su pokeo, estos fueron los más difíciles de enfrentar por sus características, pero los vencederos fueron los maestros elementales, y estos esterraron a las tribus bajo tierra, y a los generales Anacondrae se les envió a la zona fantasma, bueno, la verdad, no sé cómo se llama el lugar, pero el concepto es idéntico al de la zona fantasma, y para mí es la zona fantasma. Volviendo con Ninjago, te preguntarás cuál es el plan de Chen, y bueno, lo que tiene planeado es robarle los poderes a los participantes, para poder hacer un hechizo en el que se volverá un Anacondrae, y su ejército también, para ser técnicamente imparable. Para ello, los ninjas, haciendo equipo con los otros integrantes, logran evitar sus planes, y con la ayuda de Derek y Cole, logran rescatar a Zane y escapar de su prisión, y todo podría haber acabado ahí, pero hay una revelación, y es que Skyler es la hija de Chen, pero lo bueno es que se volvió buena gracias a Kai, que le ayudó a saber que puede ser más. Pero lo malo es que Chen logra capturarla, y ya que ella copió los poderes de todos los participantes, Chen logró volverse un Anacondrae, y a su ejército con ello. También Galmadón se vuelve un Anacondrae, porque antes era su aprendiz, como dije. Y bueno, se volvieron bastante poderosos, al punto de derrotar a los buenos, y los dejaron entre la espada y la pared. Pero si perder la fe, llega Zane, que logró invocar a un dragón con sus poderes, enfrentando sus miedos, y les dice a todos que enfrenten sus miedos, si ellos dicen, enfrento mis miedos, y todos logran invocar un dragón. Pero se dan la sorpresa, de que Chen no atacó aún a Ninjago, y esto es porque el hechizo es temporal, y tiene que tener un sudor, o algo así, de un baladero Anacondrae. Y bueno, el único Anacondrae vivo, en todo Ninjago, es Pythor, que se encuentra en una prisión de máxima seguridad, en donde se encuentran todos los villanos, que siguen con vidas que observamos en la serie. Y bueno, los ninjas van para sacar a Pythor de ahí, y este mismo está de acuerdo con ayudar a los ninjas, porque no le agrada a Chen, y aún más en su estado de Anacondrae, que lo considera indigno. Pero lamentablemente, lo secuestran, y bueno, Chen es Anacondrae por siempre, y su ejército también. Y este empieza a atacar al de azen Ninjago, pero los ninjas y los maestros elementales, se encargan de que no pase esto, y aún así, les resulta más difícil de lo esperado, pero Nia con el maestro Wu y Misako, lograron reconstruir el de Cindy Bouncy, y esto igual a la batalla, pero no lo suficiente como para ganar. Y entonces Pythor, que se logró liberar, les dice que pueden hacer un hechizo, para enviar a Chen, y a su ejército a la zona fantasma. Pero para eso, una persona que usó el libro, antes tiene que sacrificarse, para que esto se haga. Y Garmadon se ofrece para acabar con la batalla, y Lloyd, aunque no lo termina por aceptar al principio, porque eso implicaría que se vuelva, ahí termina aceptándolo por el destino de Ninjago, con eso, el ejército de Chen, es enviado a la zona fantasma, y los antiguos generales Anacondrae, juzgan a Chen, ya que él fue el que inició la guerra, entre los humanos y Serpentine, haciendo, que los Serpentine, sean encerrados injustamente. Y los generales Serpentine, les agradecen a los ninjas, especialmente a Lloyd, y a Paisor, ya que pueden descansar en paz. Con eso, los ninjas lloran la muerte de Garmadon, pero saben que a Ninjago, les espera un nuevo futuro. Bueno, hablemos de cómo es esta temporada, de Lego Ninjago, y empecemos con los personajes. Y, es que el inicio es buenísimo, con los ninjas en una etapa de negación, y principalmente Kai, que vive, con la carga de que, él tuvo que sacrificarse. Y es que, él es el que pasó peor, ya que a diferencia, de los otros ninjas, él perdió el honor. Pero, empecemos con el que inició, esta historia, Zane. Bueno, empecemos con que, su diseño está muy viola, y, que se hace llamar, el ninja de titanio, como el nombre de su estatua. Y, se ve que tiene, un ostra más luego de su muerte, ya que, aunque sin lógica, tiene sueños, en el que vea un dragón, y este, le tiene miedo, pero al final, con la ayuda de, Pixar, que la tiene en su cabeza, logra dejar de tener miedo, y, luego le pasa, la data a los otros. Yendo con Cole y Jay, ellos tienen la rivalidad, por niña, de la temporada pasada, y de nuevo, no se resuelve del todo, pero, lo bueno, es que vieron la tontería, de estar peleados, y volvieron a ser amigos, ya que, esa tonta trama, no los tiene que adivinar. Dirigiéndonos con Kai, él es el que tiene más atención, en esta temporada, junto con los Garmadons, y es que, es la temporada, donde mejor se le ve, el cambio que tuvo, ya que, en el principio, él se seguía sintiendo, como el principal, con ellos frustración, al pensar, que él tuvo que morir, en esa batalla, y no Zane, y ese suceso, lo hizo sentir como una basura, y con ganas, de descargar su ira, peleando, en un sitio, ilegal, o eso creo, y sentir cualquier cosa, que no sea culpa, pero, al saber que Zane, podría estar vivo, esa llama, del honor que perdió, se encendió, para dirigirse, a hacer, lo correcto, salvar, a su amigo, y con ello, también llega, Skylor, que se vuelve, su entero romántico, y le ayuda, a dirigirse, por el camino, de hacer lo correcto, ya que ella, es la hija de Shen, y no podía hacer nada más, que ayudar a su padre, en sus planes, pero, Kai le ayudó a don tener miedo, y no me voy a mentir, es genial, cuando comparten, pantalla, descuida, no más delitos clandestinos, solo fideos, por favor, tienes, no, no, ahora hablando, de los Garbadon, Lloyd fue el único ninja, que nunca perdió el camino, y siguió, siendo el ninja, que conocemos, y aquí actúa más, como el líder del equipo, ya que él es el ninja verde, pero, eso no lo quita, de tener miedos, y es que aún tiene inseguridades, y, en momentos de la serie, especialmente, antes de la batería final, Shen engaña a los ninjas, con una trampa, en donde mandaba autos, donde se suponía, que había anacondries, pero, cuando los ninjas llegan a Jadon, no, no había nada, lo que provocó, una gran ventaja, para Shen, y Lloyd, fue el que más impactó, ya que todo estaba fallando, y a Lloyd, le dio un ataque de miedo, al punto de no poder invocar su dragón, por lo que le pasaría a Ninjago, y, con el sensei Garmadón, descubrimos más de su pasado, como de sus errores, ya que, se nos cuenta que, Wu, le mandó una carta a Misako, pero, Shen la interceptó, y, y, Garmadón la puso a su nombre, y logró enamorar a Misako, todo a base de un engaño, y al final, se da el secreto a la luz, antes de tiempo, ya que, Garmadón le iba a decir, a Wu y a Misako, pero, Shen, lo contó antes, y bueno, armó una separación, en la familia, pero, en los momentos finales, de la serie, se logra reconciliar, con Wu y Misako, y ese decide pagar, sus pecados, el pasado, siendo él el que se sacrificaría, para mandar a Shen, a la zona fantasma, y, realmente, existe el momento, técnicamente, siendo una muerte definitiva, del personaje, o eso creo, Lo digo porque, la muerte de Zane, no duró nada, y hasta de niño, me molestó, y de verdad, me gustaría saber, que no revive, para realmente, respetar su muerte, y su arco de personaje, aunque sea un personaje, ficticio, de un personaje, que no hizo más que mejorar, con el transcurso de la serie, siendo uno de los mejores ejemplos, a la hora de hablar, de que tan buena es Lego Ninjago, bueno, hablando del villano, de la temporada, podría decir que es el peor, pero, no por eso, es un mal villano, verán, el gran tirano, fue un gran villano, que imponía, y siempre tenía un plan, siendo la maldad materializada, y de parte de él, no recuerdo ninguna tontería, bueno, solo una, pero, Chen, es un villano, mucho más caricaturesco, es un personaje, que siempre anda feliz, sin contar, que le encanta presionar botones, que tienen, trampas para esos enemigos, pero también, es muy calculador, como, para ser el cansante, de la guerra, Serpentine, siendo el quien dividió, a ambos bandos, esparciendo engaños, entre ellos, y también, para manipular, a Garmadon, y, con su plan, de los camiones vacíos, que dejó en jaque, a los ninjas, pero, como digo, el personaje, es muy caricaturesco, y con ello, hay que hablar de esta temporada, ya que, esta temporada, es más caricaturesca, que las otras, y es que, las otras, tampoco es que fueran, de lo más serio, porque siempre habrían, una broma, y momentos, de FOTAFAC, pero, es que, esta temporada, tiene, boberías, principalmente, en el torneo, que es, en la mitad, de la temporada, ya que, al eliminar, a los participantes, se caen, en huecos, pero, es que, siempre, hay uno, exactamente, ubicado, en donde, está, el perdedor, del combate, y, en los lugares, más extraños, y, eso no ha pasado, en las otras temporadas, solo en esta, que tiene, más boberías, y, que cabe aclarar, que no son malas, más bien, son momentos, XD, por, el no tener sentido, y, bueno, esta temporada, tampoco se salva, de las incoherencias, y, esta, también, tiene, errores, garrafales, en cuanto, a su continuidad, y, es que, esta temporada, aporta, mucho, al lore, de la serie, pero, hay uno, que me pareció, horrible, y, es que, se supone, que, el motivo, del encierro, de los Serpentine, fue, por su traición, en la guerra Serpentine, porque, hicieron quilombo, atacando aldeas, pero, en Rebooted, cuando los Serpentine, cuentan, la leyenda, de The Golden Master, se dice, que los Serpentine, al enterarse, de esa leyenda, fueron, a donde los humanos, para, decirles, lo que se avecina, y, evitar el destino, que les esperaba, pero, los humanos, los encerraron, por creer, que decían tonterías, y, por creer, que, iban a atacarlos, otro ejemplo, es que nos dicen, que los que tienen poderes, los tienen, porque los heredaron, de sus padres, y lo ilógico, es que se nos dice, y se muestra, que los padres, de Kai y Nia, eran maestros, elementales, de fuego, y de agua, y que Kai, heredo el fuego, pero, no tiene sentido, porque fue Lloyd, quien le dio, los poderes de fuego, a Kai, en el templo de la luz, y antes de eso, solo los podía tener, si tenía, cualquiera, de las dos espadas, elementales, y me parece tremendo error, y también, como es que, el nuevo cuerpo de Zane, tiene su poder de hielo, si el que lo tenía, era el cuerpo que murió, pero, resolviendo la pregunta, del video, la temporada 4, de Lego Ninjago, era buena, amigo, me alegra decirte, que, si lo es, y es que, esta temporada, me resultó, una sorpresa, ya que, de niño, solo vi dos capítulos, de este, porque, vi que Zane, estaba vivo, y, bueno, medio de, unos 10 años, por ahí, se enojó por eso, una tontería, la verdad, pero, esta temporada, es buena, porque, es la historia, más ordenada, porque, una falla, de reboot, es que, dejó de lado, a muchos personajes, como David, que se le aparecen, dos escenas cortas, y Misako, que, es personaje, de fondo, en una escena, de 10 segundos, esta temporada, le dio, pantalla, y participación, a todos los personajes, que ya vimos, para que se luzcan, sin contar, sus batallas, que se volvieron mejores, y más creativos, con estas, junto, con los escenarios, que, son más, atractivos, y en especial, con la temática, del torneo, que le da, jugo, con la inclusión, de nuevos personajes, que aportan, a la trama, y también, esta temporada, aporta, mucho, al lore, de esta, en donde, se profundiza, más, en el, pasado, de Ninjago, aunque, esta, aún así, tiene sus errores, pero, estos, quedan, opacados, por su trama, y sus personajes, que se lucieron, en contar, con un final, bastante satisfactorio, que se da, junto a las tramas, con eso, me, agrada decir, que la temporada, 4 de Lego Ninjago, es definitivamente, buena, gracias a él, viviremos, para ver el mañana, y por cada mañana, viviremos, para honrarlo, y gracias a él, estaremos listos, para lo que venga después, esqueletos, serpientes, nindroides, e imitadores, anacondrai, si no pudieron detenernos, que lo hará, eso lo decidirá el mañana, este día, nos despedimos, de una leyenda, para finalizar, les digo, gracias por ver, todo el video, y dejen un like, si les gustó, este video, y comenten cualquier cosa, que ayuda, que el video, se recomiende, a más personas, en esta plataforma, y bueno, nos vemos en otra ocasión, adiós, y y y y ¡Suscríbete al canal!